Renata Altamerano es el nombre de la mujer a la que Pedro Ferris Ijar contrata para servicios sexuales aquí te la presentamos hace unas semanas dimos a conocer que la una esposa de perro Ferris Ijar de 39 años Alexandra Estergios de 26 lo había encontrado en su cama con un travesti y aunque el periodista negó esta versión y aseguró que todo fue un truco de su ex para desprestigiarlo ahora una amiga de su amante nos relata que Pedro ha salido con una mujer transexual llamada Renata Altamerano desde hace unos meses a la cual contrata para servicios sexuales y que la razón por la cual este terminó su matrimonio fue porque Alexandra le encontró mensajes comprometedores con ella decías que tenías algo muy importante que contarnos sobre Pedro Ferris Ijar así es soy amiga de Renata Altamerano la mujer transexual que ha tenido algo que ver con Pedro desde hace unos meses continúa conozco a Renata desde que era hombre antes que se transformara se llamaba Zahid Altamerano ella siempre quiso transformarse en mujer pero para su poca fortuna nació en una familia de pocos recursos y le era complicado comenzar con su tratamiento hormonal sin embargo poco a poco encontró la forma de cumplir su sueño de ser mujer de qué manera lo hizo nos contó que comenzó a prostituirse y que tuvo la suerte de conocer a varios famosos del medio entre ellos a Pedro quienes aunque sabían que aún tiene pene le pagaban muy buenas cantidades por sus favorcitos sexuales con este dinero pudo comenzar a pagar su tratamiento hormonal y muchas cirugías estéticas como conoció a Pedro dijo que fue a través de instagram se empezaron a seguir chatearon y en cuestión de días él comenzó a pagarle por sus servicios sexuales gracias al dinero de Pedro al de otros actores y uno que otro político ella empezó a operarse y a quedar como está ahorita sabía que Pedro era casado claro él se lo dijo desde que la contactó y le pidió que por favor fueran discretos para que no le metiera en broncas no quería que se supiera sobre su infidelidad y mucho menos los gustitos que se da de vez en cuando Renata que te decía de Pedro que era un amante muy complaciente y que no sólo le gustaba darle amor también recibirlo de vez en cuando sabes cuánto le cobraba por favor me dijo que a todos sus clientes les pedía 20 mil pesos por acostón en una ocasión también me contó que Pedro le dijo que sólo la quería para él pero ella le respondió que no podía dejar de recibir el dinero de otros hombres como le hacían para verse si ella vive en la ciudad de méxico y él en los ángeles él le pagaba los vuelos de la ciudad de méxico a tijuana y se quedaban de ver en algún hotel de la frontera para darle rienda suelta a la pasión y aprovechar todo el dinero que gastaba en ella nosotros dimos a conocer que la una esposa de Pedro lo había cachado en su cama con un travesti era Renata que yo sepa Renata es la única trams con la que Pedro sale y aunque no sé si los cachó en la cama sí sé que su esposa le encontró mensajes sugerentes con ella y fotos muy comprometedoras por eso mismo prefirió dejarlo y alejarse de él que dijo Renata cuando se dio a conocer todo esto se rió mucho dijo que sabía que algún día lo cacharían aunque eran cuidadosos decías que a Renata también le pagó otro actor por sus servicios sabes de quién se trata hace unos meses Pedro la invitó unos días a Cancún y con él iba Fernando Carrillo mi amiga no lo podía creer estaba muy emocionada sobre todo porque hizo un trío con ellos y se la pasaron muy bien dijo que a Fernando también le gusta dar y recibir Fernando es considerado como uno de los más galanes del medio y siempre se ha manejado como todo un macho pues sí sin embargo cayó en los encantos de Renata ella dice que es un gran semental en la cama y aunque finge ser muy macho le gusta de todo que le dijo que ha tenido sexo con todas las mujeres que ha podido pero que ahora quiere probar otras cosas y que le llamaba la atención que tiene pene volviendo a Pedro sabes si él le daba regalos a ella por supuesto y ella no se cansa de presumir los costosos bolsos perfumes ropa de marca zapatos y todo lo que le da él y otros de sus clientes pero su mayor regalo es su nuevo cuerpo con lo que ha ganado se ha hecho las boobies nalgas cintura y todo lo demás le sacó provecho cañón a eso los hombres creen que si es mujer pero saber que aún tiene pene es lo que más le excita a todos ellos sabes si Renata sigue en contacto con Pedro ahora que la infidelidad se hizo pública si se siguen buscando pero él le dijo que se tienen que alejar un rato porque su ex quiere hacer las cosas por lo legal pero no piensa dejarla tan fácilmente pues está muy clavado con ella a fin de cuentas Renata ya consiguió lo que quería y quién sabe si quiera seguir con él a qué te refieres ella buscaba ser famosa y tener la vida de reina pero seguirá buscando otros hombres que la complazcan qué crees que haga Pedro cuando se entere de lo que nos cuentas pues ojalá entienda que no debe andar exponiéndose con personas como ella y espero que sus otros clientes también tengan cuidado concluyó